La provincia de Cádiz cuenta con un total de 872 profesionales de refuerzo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, del total de 5.443 profesionales para hacer frente a la situación de los hospitales y centros sanitarios en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas contrataciones se han realizado en numerosas categorías profesionales, con especial incidencia en enfermería y médicos de atención primaria y urgencias, puntos que se han visto especialmente reforzados ante el incremento de casos de coronavirus. Cabe destacar que todos estos profesionales parten de la Bolsa de Trabajo del Sistema Andaluz de Salud. Desde el pasado 18 de marzo, el incremento de contratos ha sido de 3.720 profesionales en Andalucía, de los que 672 corresponden a la provincia de Cádiz. Como explicó el consejero de Salud de Familias, Jesús Aguirre, la pasada semana, todos los profesionales que estén prestando servicio, entre el pasado 1 de marzo y hasta que termine esta situación, para reforzar las plantillas de los centros sanitarios, obtendrán mejor puntuación en la Bolsa Única de Empleo del SAS, en el apartado de la experiencia laboral y para el periodo de tiempo trabajado durante la crisis por el COVID-19. Asimismo, el consejero indicó que se ampliarían las ofertas de contratos hasta el 30 de junio, en aquellos relacionados con los refuerzos por COVID-19 en todos los centros del SAS. Con estas medidas se busca mejorar la situación laboral de los profesionales sanitarios tan complicada en estos momentos y recompensar, en lo que se puede, el esfuerzo que se está asumiendo.